¿Ya viste lo que pasa en Ocampo? Se brindó atención integral a sus habitantes a través de 83 programas de 16 dependencias del Estado, a través de la Caravana de Servicios de la Estrategia Guanajuato Contigo Sí. Entre las acciones resaltan Brindar atención médica de calidad Elevar el nivel educativo Mejoramiento de vivienda para las familias Brindar oportunidades de empleo y autoempleo, entre otras. Además, se otorgaron 107 unidades de producción agrícola en apoyo a los productores del campo, así como la rehabilitación de 26 obras de borrería con una inversión de 1.3 millones de pesos. Se entregó la Cancha de Fútbol 7 en la Comunidad San Pedro de Ibarra para la que se invirtió más de un millón de pesos. También se invertirán más de 3.8 millones de pesos en la construcción del domo de la Cancha de Fútbol Rápido y ampliación del gimnasio de la Unidad Deportiva Municipal. De igual forma, se destinaron 1.4 millones de pesos para obras de rehabilitación de la Parroquia de San Juan Bautista. En Ocampo, contigo sí mejoramos la calidad de vida de las personas y construimos obras de grandeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!